¡Suscríbete! 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 Es un golpecito que escuchaste tú Fueron lágrimas que te lloré La ritmo de la lluvia la dejé caer Para que vuelas todo tu a mí La música del cielo empezó a llegar Cuando yo lloré por ti Y las gemas y gotas quisieron cantar Al ritmo de la lluvia Lluvia le dile que le esperaré Aunque ella no quiera regresar a mí La música del hospital no me va a preferir eso Para que sigan ahí gozando, bienvenidos, bienvenidas ¡Suscríbete! 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 ¡Eso es fría en su manzana! Yo probé con el veneno de sus labios Siempre aquel con esta máxima encantado me quedé Contratando con eso me miras lloré Espada y mano, marcha el pie, me derroqué Contra el reno de su vida, no te sé Nacido ya con su corazón yo conquisté Nacido ya con su corazón En mi mente siempre estás Siento un vacío tan difícil de llenar No sé qué hacer para olvidar No sé qué hacer si tú no estás Día con día espero más y más Pero es inútil se fue de la ciudad Nadie me puede consolar Solo mi herida tú sanarás Voy a pintar un corazón Para que sepas donde estoy Si un día piensas regresar Por ti mi amor voy a esperar Voy a pintar un corazón Donde estuvimos tú y yo En esta banca esperaré En esta banca esperaré Todas las tardes mi amor Y aromáticamente para ti De corazón a corazón No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer Es imposible Es imposible soportar Que ya no quieras Tú regresar Voy a pintar Voy a pintar un corazón Para que sepas donde estoy Si un día piensas regresar Por ti mi amor voy a esperar Voy a pintar un corazón Donde estuvimos tú y yo En esta banca esperaré En esta banca esperaré Todas las tardes mi amor ¡Papá! El Rosario, para todos ustedes Amigos visitantes, amigos presentes Pásalo bonito, pásalo mejor Estamos con la cena ahí Chuchu, chuchu Chuy Chuchu, chuchu Chuchu, chuchu Chuchu, chuchu Chuchu Bienvenidos y bienvenida Solitario Por el mundo siempre voy No es lo tengo Que me gusta ni me quiera Solamente Es mi amigo Dios Oh, 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 oh Solitario El colegio de la vida me educó, pues el polvo del camino me ha formado, solamente me encontré, oh solitario, oh solitario. Hace un ser de río de poder, mi sueño con casillos y diamantes, y luego a despertar, me vuelvo a conformar, con este rey que suelte los santantes. Solitario por el mundo siempre voy, pues no tengo quien me busque ni me quiera, solamente es mi amigo Dios. Oh solitario. Solitario por el mundo siempre voy, pues no tengo quien me busque ni me quiera, solamente es mi amigo Dios. Oh solitario. El colegio de la vida me educó, pues el polvo del camino me ha formado, solamente el invierno cruel. Solitario. Solitario. Oh solitario. Solitario. El colegio. 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 Esta tarde súper especial, por supuesto, tarde fenomenal en la que acompañan mis amigos donde estamos ubicados en esta fecha súper especial. Continuamos ahí siempre con los ciertos lugares de los amigos quienes ahí habían sufrido estos temas. Vamos a presionar ahí con Mix Apuesta, que nos hayan solicitado, eso. Presionar ahí con mucho cariño. Me dices que ya, ha llegado el final, que he secado de amarme, que no puedes quedarte ni un momento más. Y me duele saber, que te voy a perder, porque yo sí te amo y por lo que ahora veo. Nada puedo hacer, no te suje a ser feliz. Es algo que me duele hacia el corazón, tú eres todo para mí. Y aún así te vas, te llevas la ilusión, la ilusión, solo contigo. Y aún así te vas, te llevas la ilusión, solo contigo. Y aún así te vas, te llevas la ilusión, solo contigo. Me duele saber, que te voy a perder, porque yo sí te amo y por lo que ahora veo, nada puedo hacer. No te supe hacer, no te supe hacer feliz. No te supe hacer feliz, es algo que me duele hacia el corazón. No te supe hacer, no te supe hacer feliz. No te supe hacer feliz, no te supe hacer feliz. No te supe hacer feliz, no te supe hacer feliz. No te supe hacer feliz, no te supe hacer feliz. No te supe hacer feliz, no te supe hacer feliz, no te supe hacer feliz. Es eso para ti... Cuanto los corazones en la cara. Una vez tuve un cariño, me curó eterno amor fiel Y nada mi mundo te rusa, el sabor de su boca a la piel Muy confiado le di mi cariño, no sé cómo me puse a creer Que era yo lo que jamás quería, no voy a imaginar que me metías Me dijo, por otro amor, desde ese día no confío en nadie Sigo mi rumbo, sin mirar a nadie, si alguien me ofrecia un poco de cariño Yo digo primero, con mentiras no Con mentiras no, no por favor, porque me recuerda a ti tu amor Si me da cariño, poquito y sincero, poquito y prefiero Con mentiras no ¡Sí! ¡Way! Eso, por acá, hemos ahí conversado, ahí con más de la música Pero señores, vamos a dejar el espacio ahí Ahí para el compadre, don Gaspar Hernández, por supuesto Gracias ahí por la invitación, ahí para la familia también Saluditos ahí cordiales en esta oportunidad Dejamos el espacio en esta oportunidad, pero muy especial No es bienvenido Yo le decía que tú, por favor, saludo,ification Entonces, si te vayas a la parte de dentro, te vayas a la parte de abajo. Luego, si te vayas a la parte de abajo, si te vayas a la parte de dentro. Si te vayas a la parte de abajo, si te vayas a la parte de abajo, si te vayas a la parte de abajo. Si te vayas, si te vayas a la parte de abajo, si te vayas a la parte de abajo. ¿Qué es el álbum? Cuando tú eres un hogar, ¿por qué decir que tu eres un hogar? Porque tú eres un hogar con tu hogar, tu eres un hogar. Si tú eres un hogar y tu eres un hogar, tu eres un hogar. Si te preocupes con tu hogar, en la casa de tu hogar, ruad. Nuestro hombre es un hogar. Se te suscribió desde el hogar, se te pierde de tu hogar. Porque tú te puedes ir a su lugar. Y tú te puedes ir con tu hogar. El hogar es un hogar, El famoso Kikis, Julián López Chiloj, Diego López Chiloj, Marcos López González, José Luis Ya, Julián López González. El famoso Kikis Ex ИNA con el número 4. No sé si tenemos algo que agregar, mis amigos de producción de La Grande, o nos vamos directamente hacia allá, muy bien, me indican que nos vamos preparando entonces, por favor, en el escenario de mis buenos amigos de los legendarios de Sunil, los super legendarios, buen provecho para ustedes maestros, que gusto poder compartir.